¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato en Clash Royale. Estamos ya preparados con el desafío este de irrupción en el puente. Creo que nos está escuchando. A ver qué pasa. No sé qué pasa porque no se me escucha esto. Ahí, ahí. Vale, ya está. Voy a jugar con este mazo de noble a ver qué tal sale. He jugado una partida porque no sabía si realmente, como vienen los cerdos reales en la miniatura, pues no sabía si salían, yo que sé, me parecía raro, pero no sabía si salían por el mapa o algo así. Entonces me pareció raro y ya está. Hola, Ezequiel. ¿Cómo lo llevas? Vamos a tirar esto por aquí. A ver, eso molestamos un poquito. Igual... No, no hace falta tirar bolita de fuego. Simplemente me va a morir todo. Eso también debe de morir. Y ya sabemos su win condition. Hola, Josué. Vamos a tirarle... No voy a llegar ni a un toque, tío. Ni a un toquecito. Vamos a defender esto aquí. Y vamos a meterle el pescador. Nada, muy bien, me lo he hecho. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? A ver, vamos a tirar esto. Desde aquí. Hola, Oscar. Muchas gracias por esos likes, chicos. ¿Cómo lo lleváis? A ver, lo veo complicado. Quizá tengo que cambiar esto por esqueletos de uno. Para ciclar más rápido. Igual sería más óptimo. Vamos a tirar esto aquí. Sí, tengo que ciclar más rápido. Esa bandida me va a arruinar. Pero de lo lindo, ¿eh? Nada. Esta partida... Tengo que cambiar el hornito, me parece a mí. Porque si no, no voy a poder ciclarle bien. Un change va a ser lo más adecuado. Tengo las dos torres igual de dañadas. Me arruina todo con muy poquito. Y mirad, ya tiene la torre tirada. Los dragones son buenos, pero no va a ser suficiente. Va a hacer el daño que necesito para ganar la partida. ¿Qué tal, Guillermito? Vamos a ciclar esto. Vamos a intentar que no me tire las dos torres. Para no terminar muy mal. Y ya está. Vale, voy a cambiar el horno por esqueletillos de uno. Y yo creo que suficiente. A ver, siendo bridge spam, igual el pescador o el cazador cambiarlo por unos bárbaros tampoco sería mala idea. Por ahora voy a hacer el cambio este, que os digo. Esqueletillos de uno. Es que realmente no vi... No vi... Salvo el gigante esqueleto y el noble, no vi tampoco muchas opciones. También se me ocurrió jugar un 2.6, que hay mosquetera, hay golem de hielo, hay montapuerco y demás. Pero no sé. Vamos a tirar desde atrás el noble y a ver qué pasa. Tiro los esqueletos ahí, porque así me golpea, pero sin dar el dash en la torre. Por eso lo hago así. El caballero por el pescador... También es buena opción, Diego. Pero es que el daño en área de los dragones también me cunde. Por eso lo he mantenido. El noble se tiene que llevar el esqueleto... ¡No! Vaya lag. Joder, vaya lag, tío. Qué rabia. Muchas gracias, Solomillo, compañero. Gracias por ese maravilloso photo. Vale, estamos a pre. Se me ha colado ahí porque he tirado el gigante noble y nos ha llevado al gigante esqueleto. Básicamente por eso. A ver, me he puesto el pescador en vez del caballero. Porque si me juegan un montapuerco, un ariete y cosas así... Creo que puedo activarme en la torre del rey. Nunca lo he hecho realmente, pero creo que puedo. Muchas gracias, Diego y Noah. Y me explota, ¿no? Me explota en torre. Sí, me explota en torre. Me cago en Madrid. Tengo que meterle un noble, tirar la torre. Él tendrá... No sé qué tendrá para tirarme la torre. Intentará una... Bandidita. O algo así. No, 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 no. Muere eso. Vale. No está bola... No sé qué hechizo tiene. No me he fijado en qué hechizo tiene. Le llega la curación. Le llega la curación. Vamos a tirar esto, esto. Diez segunditos. No creo que lo aguante. Yo, ¿eh? Vale. Tiramos el otro. No he usado la bola. Te rato un uno contra uno. Quiero hacer el desafío, chicos. Lo siento, pero ahora mismo no... No os voy a aceptar por eso. ¿Vale? No pasa nada, ¿no? Después, primero el desafío. Vale. Si me ponéis ahí, pues... Un poco arriesgado el comienzo del compañero, pero... Porque ha gastado 8. Yo al menos le he logrado golpear un poquito... Si tiro el... ¿Qué va a ser? ¿Spameo todo el rato de cosas? ¿Qué tal? Oscarciño. Va a ser spameo todo el rato. Este tío. Ok, os lo dejo en mi Twitter, ¿vale? Que es la mejor conexión que... Puedo haceros. ¿Se ha rendido? ¿Se ha rendido? Porque visto lo visto, se ha rendido. Que tengo bastante counter de daño en área. Con los dragones... Hola, Juan. Hola, Juan. El cazador, el tronco y demás, pues se ha rendido. Vale, pues una segunda partida que nos llevamos bastante bien. Tres victorias en total. SK Germany. Un poco raro lo que... Me tiró el chaval, ¿no? De primera es empezar con unos tapis y un... Dragoncito. No sé. Un poco raro. A ver, ¿qué tengo aquí? Vale. Tu, tu, tu. A ver si nos llevamos como el otro día rápido. Hola, Manrique. Muchas gracias por ese like. Nos llevamos rapidito el desafío. Y la verdad... Mira, este puede ser un 2.6. Tuve que... Pues no, no es 2.6. Uf, lo tiré mal. Vale. Guille. Muchas gracias, compañero. Me la va a matar. Me la va a matar. Lo he tirado fatal. Uf. Tengo que... Es que me va a fastidiar el golem de hielo. Es que lo he tirado fatal, tío. El... El cazador... Uy, el cazador, el pescador. Tiene que ir un poquito... Más a la izquierda para que me active la torre del rey. Pero bueno, ya me ha tirado toda la torre. Prácticamente. Me ha distraído mucho ese... Mini P.E.K.K.A. Vamos a tirarle desde atrás Noble. A ver cómo tiene el... Tiene el Mini P.E.K.K.A. Para hacerme buen counter. Me hubiese gustado que te lo hubieses cargado. Y he tirado fatal los dragones. Mini P.E.K.K.A. No me... Bien jugado. Lo ha jugado espectacular este chico. Voy a tirar bolita de fuego. Tronquito. Y me la tira. No, no me la tira. Uf. A ver. Y ahora va a tirar Montapurco. Entiendo que por el otro lado ya tratando de dañarme y distraerme. Pero bueno. Si me lo tira por el otro lado, por la torre de la izquierda, me hace un favor. Joder. Lo he tirado fatal. Me activo la torre. Vamos a ver aquí. El pescador ha hecho mucho daño. Pero no va a ser suficiente. Tengo que tirársela en estos 24 segundos. Y fallo a la bola de fuego. Soy gilipollas. Y aún encima no llego ni a... Qué mal, tío. Vaya fallo más tonto. Pues es un mazo que vi en TV Royale con las cartas que encontré que teníamos disponibles. He pifiao ahí esa bola de fuego y me ha lastrado ya el final de la partida. Soy bobo tonto. Pues ya está. Es lo que tiene ser manco. Como tengo el pase de batalla y puedo renovar, pues tampoco me ha afectado mucho. Me da rabia. Me da rabia, pero... Sí, Solomillo. Os dejaré mi link de amistad en... En Twitter. A ver si logro... El pescador engancha torre. El pescador no muere antes. Cago en amar. Vale, ese baby dragon yo creo que no hace falta. Le he dado un mini toque. Y a ver. Cazador. También se me ocurrió poner mosquetera en vez de cazador, pero... Me cago en amar. Y el cazador más ruina, tío. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia me acaba de dar! ¡Qué rabia, chaval! Debería ciclar yo más rápido que él, realmente, ¿no? Porque él tiene el horno. ¡Qué rabia! A ver Ese espíritu No fue malo Vamos a tirarle nosotros un noble El espíritu de curación Llega a tiempo Si llega a tiempo Vale Retiramos eso Y bastante bien Vamos a hacerle más presión con otro noble Mi cazador Puede ser torre Con los dragoncitos Si, si, si Vamos a tirarle un pescador Y al pescador Le curamos Vale, le dañamos la otra torrecita bien Son 13 segundos Voy a ir por el otro lado 13 segunditos 13 segunditos Por si acaso me la logra tirar Vale, perfecto Leñador por pescador Leñador por pescador es una buena opción también Sí, también Pero es un poco más caro de elixir No lo sé Lo que se me ha ocurrido También tengo que decidir en qué gastar esos 200.000 de oro que tengo Tengo que subir alguna cartita Vamos a ciclar por ahora esto No me gusta un bowling Un lanzarrocas, tío No quiero liquear Vamos a tratar de dañar Al maguito Vale Esto no fue hecho adrede Pero me ha salido muy bien Bueno No me salió tan mal la jugada Vale Muy dañado ese caballero Vamos a ciclarle con estos esqueletillos Igual ni hace falta Pero vamos a Hacerlo Se nos quedan ahí Si hubiese algo más Le tiraba la bola de fuego Igual se la tenía que haber tirado Vamos a tirar el espíritu sanador O si tenemos suerte y tira algo Me lo cura un poquito Perfecto Y una última Qué grande el El gordecho, eh Vamos a tirar el pescador Para defenderle eso Y se lo tiraré en la cara El cazador A este Vamos a tirar esto Y esto Perfecto Yo también prefiero el pescador Para que no te Ataquen las cartas tanque Sí, también Vamos a tirar esto Y estoy haciendo presión Espíritu sanador No me va a servir para nada Ese Bien jugado Oh Y cogí Cogí oro, eh Con ese Leñador Con ese Pescador Quiero decir Si se lo tiro Rodeando Esto sirve No, no sirve Me ha hecho bastante dañito Vamos a dañar Un poquito Nos quitamos de encima Eso Lanza rocas fuera Me está haciendo mucha presión Porque sabe que puedo hacerla Nos queda poco tiempo A los dos Yo realmente no estoy seguro De si se la puedo tirar Es que ahora con El cambio de Los hechizos No sé si se la tiro A bola de fuego tronco Porque no me he quedado Con cuanto es cada uno Así que voy a meter un noble Arriesgando Espíritu sanador A ver si tengo suerte Yo creo que sí que me da Pero bueno Sí, perfecto Y otra más Que nos llevamos Vale, vale, vale Nos llevamos 25 montapuercos Que lo tenemos Al máximo Y luego Ariete Y esto Hombre, es verdad Los esqueletos Esos No me he dado cuenta También era buena opción Vamos a tirar esto De ciclo Buf Qué pesadilla, tío Esto quizás sea Lo que peor llevo Para Defender Bum Saca la calaca Ha defendido Con bastante Yo también Pero Ay, qué pena Esa lápida Bueno Algún golpecito Puedo dar No sé por qué He tirado Los esqueletillos De uno Me venían bien Para Para el gigante Para distraerlo Pero bueno Creo que ahora Ha salido El beneficiado Delixir Me ha defendido Muy bien Con el ejército De esqueletos Con la lápida Son seis Muchas gracias Elena A ver si Tira algo más Y amortizo La bola de fuego Quería tirarle A esa lanza Desde ahí llega No llegas Voy a tirarle Tronco Para que no me dañe nada Hola Carrasco Pues bastante bien Vamos Cinco dos Una por una Gran cagada mía Todavía hay que Reconocerlo No pasa nada Uff No me gusta nada La Valkiria Creo que es La Tropa que Más me gusta De todas La Valkiria Y no me curó Lo que yo quería Que me curase Bueno Hemos dañado ahí Un poquito No está mal Vamos a tirar Esto Vamos a tirar Esto Dañamos un poquito Torre Y esta bola Y esta bola de fuego Si se acercan Puede ser muy buena Claro que sí Noble ahora otra vez Eso debe morir Medianamente rápido Un golpecito Del noble Muy bien A ver Vamos a tirar Esto Que se distraigan Con eso Nos ha distraído Vamos a tirar Bolita de fuego Una Valkiria Es un fastidio Y me va a pasar Lo mismo que antes Tengo que tirar Un noble Cuando esto pase Tiro el noble Vale Y nos la llevamos Hola Daniel Joder Pues vaya Dani Una penita tío Mucha rabia de eso Vale Nos llevamos La sexta victoria No tengo el tesla En el máximo Puedo subirlo Y se lo intercambio Ah bueno No tengo tokens Así que Tampoco me sirve de nada Muchas cartas Pendientes de subir Tengo orito Voy a splitear esto No tira nada Voy a tirar esto Va a tener un tesla O algo así Lo presiento Como si lo viese Me cago en amar Es un 2.6 O tiene pinta De 2.6 Por donde me tirara Esto Está acomodándose El ciclo Tiene pinta Quiero decir Me está poniendo nervioso Que no tire nada Tiene Defendemos aquí Bastante bien No golpeamos Pero bueno Una Pues si Si que golpeamos Bastante bien O tiene mucho lag O no entiendo Lo que acaba de suceder No llegamos Al doble del ishir O se ha rendido Con esa bolita de fuego O no Sé Me tiramos Torre Vamos a tirar Para que no me tire Toda la torre Esa mosqui Tiene que ciclar Me hace dañito ahí No viene a cuento Ese montapuerco ahí Sabiendo que tengo El cazador Que hace muchísimo daño Y nos vamos a llevar Una partida bastante bien Por suerte No tengo queja Yo creo que Ha tenido lag o algo así No creo que Porque ha liqueado Muchísimo este chico Este señorito Álvaro Ha liqueado bastante Lo creo Entonces No sé Vale Nos llevamos ahora Dinerito 5.000 de oro Se nos hace ponernos A tirito De los 300.000 Vamos a donar aquí Y ya está Bueno Bastante bien Bastante bien Vamos a ciclar Pues voy a tirar Yo también Cazador Desde atrás Amin 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 Meteran Zizi Vale Vale No voy a tirar Más que ciclo Creo yo Le voy a meter Esto Ha gastado ahí Bastante Es cierto No Que bueno ese tornado Bien jugado Pero no me ha cogido El noble No era No era Un vacil Ese Me fastidió Todo Pero Que no era vacil Lo del bien jugado Realmente me pareció Bueno Pero pensé Que me había cogido El noble No lo había visto Correctamente Buah Vamos a tirarle Esto Yo creo que Necesito también Estaba esperando Precisamente Esto Vamos a tirar El noble Por el otro lado Oh que rabia Oh que rabia Que rabia Chavales Me acabo de pifiar De lo lindo Gracias Alan Esto creo que es La renovación Y esto recita No me ha salido Muy rentable Esto me parece a mi No me ha salido Muy rentable Hola Alan Muchas gracias Gracias por ese follow Disculpa si no Os leo Mientras estoy jugando Chicos No es que no quiera Sino que Vamos a tirar Una bolita de fuego Por echarlo hacia atrás Os iba a decir Vamos a tirar Esto aquí Esto aquí Y a este Por aquí Yo creo que le he sacado Un poquito Del ciclo Pero con los venenos Me está fastidiando Y me la va a ganar No me Él tiene Con un veneno Es que Ni lo Puedo intentar Porque Veis Veneno Y listo El cambio de líneas Me vino bien Pero No puedo Recargar Me faltan 100 gemas Para conseguir Mi primer emote Por favor Yo no tengo Ningún emote Así que Lo siento Alan Ay Que rabia Bueno Vamos a renovar esto Está Está bastante bien El desafío Estamos jugándolo Bastante bien Así que En una La profié Completamente Y me cago en la mar Que no tengo En ciclo Lo que tengo que tener Eh ¿Qué haces? Pescador ¿Por qué coño? ¿Por qué coño ha hecho eso El pescador? Qué injusticia Ha recibido Mucho más daño Del que debía Desde mi punto de vista Bueno Nos ha quedado A pared Pero Tengo mucho menos Elixir Yo Vale 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 Ah Pensé que le golpeaba También a otra torre Vamos a meterle esto delante A ver qué pasa A ver si puedo Curar Ese pescador Con rayito Y tiramos torre No se queda 10 Cago en la mar Me toca gastar otro tronco En eso Vamos a defenderle esto con esto No voy a tirar la bola de fuego ahí Si puedo tirarla con Con poco Gracias Barba Barbaro de élite Tú a lo guarrete Machín Jejeje Tira algo Tira la torre Vale Vamos a defenderle como antes Y vamos a tirar Oh El tronquito Qué malo Vaya 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 Bueno Yo os recomiendo este mazo No me está yendo nada mal Me parece bastante bueno No sé vosotros qué opináis Yo creo que esto me está saliendo bastante rentable Me hubiese sido mejor ahora Lanzar el pescador Para quitarme ese mago Pero bueno Vamos a dejar ahí el mago Que golpee Tenía vida Bastante Sí Pero Tengo daño en área Para quitármelo Aquí sí que me parece rentable Le he tirado mal Como no Los nervios Pero bueno Creo que nos lo Vamos a llevar Perfectamente El desafío Bueno no Me queda una victoria Espera 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 Estoy cantando Claro Que este es el de Tal De los Joder Bombarderos O cómo se llaman No bombarderos No ¿Cómo se llama esta carta tío? Rompemuros La de los rompemuros Ya nos ponemos con 300.000 Y nos queda conseguir La carnerita Que creo que se lo me he enfrentado Contra una carnerita Realmente en todas las partidas Vamos a ciclar Esto Cago en una mar Vamos a quitarle la carrera He gastado muchísimo He gastado muchísimo A ver los esqueletillos Quería que protegesen más a ese cazador ¿Un golpe? No golpea Que rabia A ver Ya tengo esto en ciclo Puedo intentar Activarme la torre Del rey Pero bueno No, no, no No Pescador Quiero ser un poquito más rápido Tío Me cago en el pescador Me cago en el pescador de marras Tío Me cago en el pescador de marras Tenías que ser más rápido Tío Y yo más rápido Con el de espíritu sanador Que no me va a servir de nada Ahora mismo Bueno Mini peca muerto Antes de golpear la torre Dato positivo Tengo la torre Activa Del rey Es que la carnerita La tengo que defender Con Con muchísimo Me parece a mí Bien jugado Bien jugado No tengo nada Nada que decirle Me la está liando De mala manera Me la está liando De malísima manera Wey No Tío Qué rabia Nada Tenía mucho counter Él tenía mucho counter Porque la Chocita Esa Me fastidia Bastante No tengo manera De pararle bien La carnerita Bueno Pues otra derrotita A ver si Ahora sí Podemos cantar victoria Yo creo que tampoco Lo he jugado mal No he hecho ninguna pijada Quizá he tirado más nobles De los que Debería Igual debería haberle defendido Más veces Recibir menos daño Y cuando ya me viese Sobre seguro Por encima del elixir Tirar Lo necesario Hemos gastado el mismo elixir Hemos gastado el mismo elixir Voy a empezar con noble desde atrás Y a ver qué tira él No quiero No quiero No quiero Activarme en la torre del rey En este caso Creo que no iba a ser capaz El mismo mazo de antes Antes hubo una Creo que la hemos perdido Y otra la hemos ganado Una la perdimos Porque había metido Esa bomba De Esa Bola de fuego Horrible Voy a intentar ahora Activarme No No me la vuelve A tirar La carnerita Quería Esto es clave Tengo el cazador Para cosas como esta No Él se mete por delante Cago en amar Le curamos Y dejamos la torre En 312 ¿Qué tal Glorious? ¿Vas a regalar Parroyal? ¿Me lo regalas tú a mí? Yo lo tengo comprado Pero bueno No, no voy a regalar nada Con dos personas viéndome No puedo regalar nada Vale No se activó la torre del rey Cago en amar Ese Tal Buf Esa bolita de fuego Sin quererlo Es buenísima Liada parda Con Con este Gigante esqueleto Que va a explotar En torre No vamos a dejar Esa Baby dragon Que golpe Es el pescador Es el pescador A pescado De lo lindo No soy profesional Ni de cerca Así que he jugado En un equipo competitivo Pero Pero nada más Buah Esa bolita de fuego También ha sido brutal No entiendo también Por qué la he tirado ahí Pero ya está Ya está Nos llevamos esto Y punto pelota He tardado más De lo que esperaba Porque Me ha tocado ahí Perder un par de ellas Pero oye Nos llevamos aquí Esta carnerita Que nos viene Espectacular Y solo nos quedan Diez Vale Vamos a reclamar Estos premios Me queda nada Para el cofre Del rey legendario Y dos niveles Vamos a abrir Esta recompensa Eres mujer o hombre Soy pez Soy un magikarp Vale Esto Este creo No lo tengo al máximo Bueno Vamos a ver Que nos toca Por aquí A ver Una común Que tenga el máximo Por favor Para los puntos estelares Va bien Bien Y ahora esta Vale Perfecto Monta carneros No Nunca he montado Un carnerito Ah Es mujer o hombre Perdona Glorious Es mujer Ya lo dijo Ya lo dijo Wizzake Se lo preguntó A Supercell Vamos a ver Y no me llevo Más puntos estelares Y con esto Está todo Nivel 13 Del pase de batalla Así que Yo creo que Bastante Bastante Completito Voy a seguir jugando Vale Pero voy a Cortar la grabación Por aquí Pero voy a seguir jugando Yo creo que me voy a pasar Al querido Brawl Stars Vale Así que Si queréis jugar conmigo Tengo que hacer Las misiones de hoy Así que Si queréis pasaros Millones de gracias Por estar aquí Se agradece Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a más a vuestros enemigos Espero vosotros pronto En el siguiente vídeo No me falléis No me falléis Ya No me falléis εν